Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí estamos arrancando. Este es el Super Estadio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué pasa, Marco? ¿Todo bien? Gracias, maestro, por invitarme a su programa. Nos invitó. A ti te invitan con más regularidad. Creo que yo sí soy un poquito más consentido. Claro, fue un placer. Sí, no, mucho más consentido. Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Tú sabes? Porque yo no tengo ni idea. El productor no tuvo a bien comunicarse conmigo contigo. Sí, me imagino. Me mandó... Tengo ahí la información de... ¿Qué te mandó? Pero de Expreso de la mañana. Ah, él no es el de Expreso. Déjeme de valor. No, te digo, vamos a dar lo que dimos en Expreso de la mañana. Me voy enterando, señor productor. Se le acabaron los datos. Aquí hay una tienda. Aquí enfrente hay una tienda de esas de 24 horas, ¿eh? Se le acabaron los datos. Pero fuera de eso todo bien, ¿no? Pero ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De Checo Pérez? De la liguilla. Ah, de la liguilla. Del Checo Pérez. Maestro, qué gusto, Saludiano. Fue el único que dijo que León pasaba. No es cierto, yo también le dije. ¿O no? O sea, ¿me dice mentiroso? Hola, ¿cómo le va, Marquita? Qué gusto. Cabral, un placer que esté de regreso. ¿Qué lo invitó, mijita? ¿Por qué se metió? ¿Cómo está, mijita? Con calzador, pero aquí estoy, maestro. ¿Qué va, Álvaro? Dejaron abierta la puerta y se coló. ¿Todo bien, maestro? Bien, bien, súper. Contento con lo que pasaron. Pasaron los ocho, ¿eh? Pasaron los ocho. Del uno al ocho. ¿Te gustó el PRI? Sí, fallas arbitrales terribles de las de ayer. Casi nada. Las de ayer, pero pasaron del uno al ocho. O sea, en una de esas. No lo hubieran evitado y lo hubieran quitado la raza, ¿no? Ajá, no, pero eso ya es anecdótico. Lo otro es, a ver, como play-in, Caro, ¿cómo estás? ¿Te gustó el play-in? O sea, ¿cumplió con su cometido? ¿Te parece que es lo mismo? Pues, es lo mismo, pero con un partido menos, como bien lo dijiste, ¿no? O sea, al final de cuentas, no nos están dando, o nuevas cosas. Coincido con el maestro, que fue un partido, a mi entender, emocionante en algunos aspectos y en algunos momentos, pero después hubo problemas arbitrales que terminan perjudicando a uno. Ahora, que tampoco lo merecía, pero ya hablamos del merecimiento, ¿no? Un Santos que durante todo el torneo trajo muchos problemas, que te regalaba 15, 20, 25 minutos muy buenos, pero que atrás no te daba ninguna garantía. Increíble, perdón, lo de Félix Torres en el último gol, de Viñas. ¡Once contra once! Increíble, de verdad, la displicencia que tiene la marca. Me parece de verdad increíble. Sí, un mundialista seleccionado. Exacto. ¡Once contra once! ¡Infinitamente superior León! ¡Infinitamente! Es factor la expulsión, ¿no? Los dos mejores jugadores del torneo de Santos no aparecieron. Ayer Bruneta no aparecieron. Aparecieron después de cuando León se quedó con 10. Hay una, a ver, para mí es penal clarísimo, para mí es increíble que no lo hayan llamado del VAR, o que el VAR no haya sido, lo vamos a estar viendo esta última jugada. Pero después hay una de Preciado. Solo. Todavía no entiendo cómo falló, ya sin nadie enfrente, dentro del área chica, que le pega en el travesaño, que es increíble que no haya entrado. Es increíble que Cota no vaya por esa pelota. Cota pasa por un mal momento. Mal momento. Muy mal momento. ¿Qué se ve? Los dos, Nick, vale, la verdad. Vamos, del otro lado lo estudio con... Usted me dice, maestro, yo no la voy a regar. Yo, lo que usted me diga, la uno, la dos... Déjeme leer. Ah, de la niña. La uno, la dos. Las niñas son las dos número uno. No puede haber dos. Bien contestado, maestro, bien contestado. No puede haber dos número uno, maestro. Bien contestado. Hay uno, luego sigue el dos, luego sigue el tres. Exacto, como siempre. Bien contestado, maestro. Sin temor, sin temor, sin temor. Como crack. Para usted puede ser así, para mí, ¿no? O sea, las dos número uno del programa Super Estadio las tenemos. Él queda bien. Él queda bien. Él queda bien. Él queda bien. Muy bien. Ingrid, ¿cómo estás? La número uno, Bits. Pero estoy totalmente de acuerdo. No puede haber dos número uno, mi querido maestro. Tiene que decidir quién va a ser la número uno, si Caro o yo. Agárrese la salida. ¿Yo? Bien, maestro. Pero bueno, ya para que lo diga al aire, más al ratito. Vamos a esperar un ratito. ¿Esa va a ser la encuesta de hoy? Esa va a ser la encuesta de hoy. Esa va a ser la encuesta de hoy. No, claro, güey. Es Garibay. Ah, ¿verdad? Voy a empezar a votar, entonces. Voy a empezar a votar, entonces. Lo voy a poner en redes sociales y ustedes van a votar. Pero bueno, primero vamos con la encuesta del programa en arroba super-estadio. Y, por supuesto, hay mucho que hablar de la liguilla. Si hay tema, hay tema. Porque se definieron ya los cuartos de final, como ya mencionaron. Entonces, yo quiero preguntarles cuál va a ser el partido más emocionante de los cuartos de final. Ya saben las opciones. América contra León. Rayados contra San Luis. Tigres contra Puebla. O, por supuesto, Pumas contra Chivas. Es que yo creo que va a ser ese, el más emocionante. El más cerrado, ¿no? El más cerrado. Si emoción sea igual a... Hay tres claros favoritos y todos creo coincidimos en que ese es el que... El que cualquiera puede ganar, ¿no? El que está más cerrado, como dijiste. El 60-40, ¿no? No, yo lo veo. El 51-49. ¿Sabes lo que pasa, Marco? Que al margen, por decirte, de lo de Tigres, Monterrey y América, es más pasional la afición de Puma y la de Chivas. Sí, se mezcla, ¿no? ¿No? O sea, como que... La rivalidad que hay, ¿no? Sí, es una rivalidad entre aficiones muy fuerte, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Creo, creo que Paunovic va a pagar el haber menospreciado el último partido del torneo. No sé si menospreciado, pues, ¿se acuerdan que no llevó al piojo? Ya ni me acuerdo de ese juego. Sí, bueno, fue... Fue hace tanto. Fue hace tanto tiempo. Pumas gana la ventaja del empate. Hizo lo mismo que hizo Robert Dante Ciboldi y no parece el desprecio. Cuidó, a ver, ¿qué prefieres? A lo mejor no nos presionó. ¿Poner en riesgo al piojo una tarjeta amarilla y que no esté en este duelo de ida o no llevarlo? Había más cosas en juego. O sea, Pumas ganó la ventaja del empate. ¿La ventaja de la localidad? ¿La ventaja del empate? No, del empate. La localidad y el empate en la tabla general. Que es mucho. De acuerdo. Que en este momento parece mucho. Chivas perdió la localidad de cerrado. Y con ese penal de Alexis Vega. Ese es lo más importante. Hubiera cerrado en su casa. No, pero ¿qué es más importante, nuestro? ¿La localidad o la ventaja del empate en el mercado global? La ventaja del empate y la localidad. Que se las perdió las dos Chivas en ese último partido. Yo creo que eso... Eso provoca que hoy tenga que salir a ganar. Y que sale... Por eso pongo un poquito más como favorito a Pumas. Por ese... Yo también. Por ese detalle. Por ese detalle y por el número del DP. Sea claro, por favor. Por el corazón, por el gusto, por la afición. Porque usted sale con la matraca. Por el corazón, maestro. Usted hace las entrevistas así. No se mordió la ley. Usted hace las entrevistas así. Con la matraca acá y con el micrófono acá. ¿Tiene algo? ¿Por esa situación o por el corazón y la afición? O sea, también. No nos mientas. Por eso, por favor. Por la matraca, acabar. ¿Sabes qué? Creo que fuera de lo que plantea que estoy con Cabral. Raro, pero estoy con Cabral. La realidad es que nos hemos olvidado del factor Mohamed. Ese es otro. Y Mohamed sabe jugar ese tipo de partidos. Mohamed se metió de bulto. Y Pavlovich nos enseñó que la final le costó. Exactamente. Entonces, yo creo que es un muy buen factor. Y por colectivo, yo sigo pensando que colectivamente hoy es más Universidad Nacional. Nada más rápido, antes de despedir a Ingrid, ahorita volvemos con ella. Nada más así de rápido. América o León, ¿quién ganas? América. ¡Epa! ¡La matraca, la matraca! ¡La matraca! ¡Sí, que te voy! Y todos lo sabemos. Esta noche tenemos que ganar. Como Cabral, América. ¡Qué barbaridad! Gracias, Ingrid. Ahorita volvemos contigo, ¿no? Gracias a ustedes. Venga, vamos a... ¿Y sus equipos, Marco? ¿Y sus equipos? Yo, mis equipos. Yo, Luca y Cruz Azul. Descansando. Descansando, echándole a flojera. Iba a decir otra cosa, pero... De los dos, ni uno. No, de los dos, ni uno. Y de Minieros tampoco, que quedó fuera de la final. ¡Uy, que no! Y llevo el que me trajo. Bueno, vamos a repasar lo que se dio ayer en el Estadio León. La verdad es que después de esto, la verdad, el primer tiempo, León fue una aplanadora, ¿no? Sí. Totalmente. Pasó por encima, Santos. No se veían qué remate de Adonis Frías. ¿Este qué? ¿Golazo o... Golazo. O Acevedo. Golazo, mijo. Sí, golazo, aunque entra por el centro, pero bueno, Acevedo tiene que estar ahí. Es que la pelota sube y le baja, es que va justo en el palo. De acuerdo, de acuerdo. Más golazo que Rodri y Acevedo, de acuerdo. ¿Este? No, este es una pifia de Félix Torres. Y luego también de Acevedo. Y de Acevedo, ¿no? O sea, te meten el gol en primer poste. Además, ni siquiera va... Pero claro, Acevedo... Velo cómo va, ni siquiera va rápido o intrigante. No tiene tiempo. Aquí voy corriendo, déjame, le pego, gol, listo. Tanto que aquí dijimos todos, ya estuvo. Pero no es de Acevedo cuando el pelotazo sin ton ni son sale de allá atrás. No tendría que haber estado en el área. Ahí yo creo, fíjate, yo creo en ese gol, era Ronaldo, ¿no? El otro... Ronnie Plito. Yo creo que Ronaldo tuvo que haber cerrado porque ya no lo alcanzaba a Félix. Porque no había otro. Eran dos defensas todavía. Cierras y Félix va con él y también ayuda a Acevedo de alguna manera. Y en esta cota, muy débil de mano, ¿no? Este torneo cota... Malísimo. Si ponías Alfonso Blanco, no pasaba nada. Yo honestamente, lo de cota esta temporada, muy pobre torneo. Y luego viene la jugada polémica del Plegin, ¿no? Esto, perdón, que alguien me explique. Nada más que alguien me explique. De la comisión no van a decir nada porque se hacen mutis. Pero ¿cómo es posible que esto no sea penal? Ok, César Ramos no lo vio. Y Óscar Mejía, que está en el bar, que estaba echando guacamayas, ¿o qué? Se asustaron porque queda conmocionado. A mí esa es la impresión. Como quedó conmocionado el futbolista del conjunto de León, el perro Romero. Entonces dice, no, pues vamos, aquí no hay nada. Dicen, hay quienes dicen que se resbala Romero. No, hombre. Es que haya sido como haya sido. Se aventó. Se aventó. Se avienta. Con todo y que se haya resbalado, para mí también era penal. O sea, yo estoy de acuerdo también. No entiendo por qué no se marca. Mira, como Kamikaze, él sabe que no va a llegar de otra forma más que de ese lado. Si no llega de esa forma, Preciado le pega con toda la pelota y la mete. O sea, Preciado un patada de Preciado. Es lo que yo creo que... Pero ni siquiera marcaron falta de Preciado. Yo estoy de acuerdo que era penal y era clarísimo. Y esta es la que todavía no entiendo cómo falla Preciado. Y que además no está en posición adelantada. Era muy buena jugada porque había encontrado el timing perfecto para meterse. Y sí, a ver... Oscar Mejía no arranca en la liguilla, ¿no? Ni César Ramos. No debería de. A ver, yo exculpo un poco a César Ramos. Sí. Pero él está ahí. No, pero maestro... Y lo tienen que llamar para revisarla. Pero lo tienen que llamar. O sea, yo creo que a golpe de vista se asusta, lo entiendo. Y el tipo dice, algo pasó, hubo un choque. Porque a velocidad normal es casi imposible que lo veamos. Yo sí y meto una queja de decir, oye, ¿cómo tu bar no te llama? Y es imposible también que abanique en esa zona. Exactamente. O sea, nada más de primera intención tiene el árbitro, tiene que pensar, algo pasó. Por eso yo digo que César Ramos no es noxime de culpa en la situación. Porque en una lógica de juego no puedes comprender cómo... Que haya abanicado, ¿no? Remató de esa forma. Claro. Se le puede llamar remate. Claro, claro. Si no viene una intervención... Si César Ramos pregunta, ¿haremos algo y el barrio se no? Con la experiencia de César Ramos, le dices, oye, a ver, echa el verlojito, ¿no? Vela, a ver, a ver. Ves algo, igual, hasta de verdad por puro colmillo de César Ramos. Minuto 93, esto es una jugada, ¿sabe? Por experiencia de juego, ¿no? Échamela, voy a verla. Claro. Legitimamos la decisión. Tú no viste nada, está bien, igual yo tampoco. Vamos a ver. ¿Por qué estando solo no le pegó clarísimo, no? Porque algo pasó. Es extrañísimo. Y estás a un metro. Claro, por supuesto. Yo sigo con la misma. Yo creo que exhibo un poco a César Ramos. porque al final de cuentas se nos olvida que al final el arbitraje es un juego en equipo y tienes que confiar en los que estás entonces si haces bien su chamba tú se la das toda al VAR yo se la doy toda al VAR para la rapidez con la que pasó con la preocupación, a ver el árbitro y a ver no pasó mayores pero estaba conmocionado el árbitro estaba pásenle, quítense muevanse, o sea la autoridad era esa, claro es su chamba, no digo que no pero aún así y para mí la segunda amonestación de hambre era roja directa o no y le saca la segunda amonestación era roja directa ya estamos en estado la segunda amarilla nadie me va a decir nada no tengo que revisar pero hay mil repeticiones mi hijo y lo desnudan que se equivocó pero claro, era roja directa ahí está la roja ahí está la roja porque él sabe que está amonestado estas son de colmillo de César Ramos ese mismo colmillo lo que le falta después es lo que digo y por qué después no ya está sacando el paraguas el maestro porque con la roja con la roja no hubiera podido jugar quizás no hubiera podido jugar Fidel Ambrisa la vuelta la vuelta claro porque hubiera sido mayor la situación que no puede hacer un gol de media distancia y después se va del partido ganó León ganó León pero yo creo que si deja dudas aún así creo que le va a hacer un hueso duro de roer a las águilas de la América no anden tan campantes a mí me gustaría preguntarle a Alcamón por qué no juega el diente ni de cambio ni de cambio vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa en Alcamón hoy estamos clasificados rompimos un par de rachas de no sé cuántos torneos sin poder entrar a Guilla no sé cuántos años sin clasificar a través de un repechaje de un play-in cosas que tienen poco sentido pero en este momento tengo ganas de que los muchachos y nosotros nos coló un par de de récords por así decirlo no, es contento por haber resuelto un torneo muy incómodo muy incómodo creo que estamos estamos clasificados arrancan cuatro semanas soñadas para todo León con el enorme privilegio de poder pensar en disputar una fase de Guilla contra la América en tres semanas vendrá el viaje a Arabia disfrutemos disfrutemos celebremos y más allá de la exigencia que siempre reina en el universo es el momento de reconocer el trabajo de los jugadores bueno pues así se van a jugar los cuartos de final de León ahorita le damos el pues todos aquí están los primeros dos pero todos saben ni lo que hacen uno contra ocho América contra León cuando se juega la ida se juega el 29 de noviembre es decir el miércoles estamos de acuerdo miércoles a las 7.06 allá en donde la vida no vale nada y la vuelta es el sábado a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca ¿cómo va a estar el de Monterrey y San Luis Alonso? también el miércoles y sábado a las 9 o sea después de ese partido primero en el Astras exactamente después en el BBVA el 1 y 2 juegan miércoles y sábado exacto y luego los tígeres contra el Puebla se juega el jueves la ida a las 7 de la noche en el Cuauhtémoc y la vuelta en el Volcán a las 8.10 de la noche y luego Pumas contra Chivas se juega la ida el jueves a las 9 de la noche con 5 minutos y la vuelta Alonso a las 6 de la tarde en Olímpico Universitario lo pidió así Pumas lo pidió así ¿por qué no 6? creo bueno es una decisión yo sabía que es el club y Pumas ya está jugando hasta ahora este torneo jugó más partidos a las 6 este torneo hubo más partidos en la tarde que a las 12 del día temas un poco por dobles jornadas también ¿te digo algo? a mí me parece que es lo correcto a mí me parece también pero creo que sí porque Pumas ya a las 12 del día tampoco es que se sintiera tanto la ventaja últimamente creo creo que por el equipo ¿por qué no le gusta jugar a las 12 del día? creo que si es lo horario es la verdad maestro sí se sufre el sol ¿no? está feíto yo jugué toda mi vida a las 12 del día pero y nunca me quejé ah porque usted es de cero pero este al contrario no quiero yo siento igual no soy experto ni mucho menos que para el espectáculo es mejor que para el espectáculo es mejor y que hoy en día el sol las condiciones climáticas han cambiado hubiera volado más yo entonces no hombre no más así pero bueno así están los partidos ida y vuelta entonces 1, 2, 3 y 4 yo digo que pasa ¿y por qué la 9-5? por temas de televisión también maestro por temas de comerciales ahí sí es un tema de comercial sí claro totalmente hay que de eso vivir hay que de eso vivir 1, 2, 3 y 4 sí pasan 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 sí 1, 2, 3 y 4 nadie ve un sorpresa va a haber una pero el más cerrado es el Puma el más cerrado es el Puma la sorpresa puede ser Luis, Puebla y Chivas no tienen chance según esta mesa yo creo que van a estar a lo mejor no están tan fáciles para el 1, 2 y 3 pero sí van a avanzar yo se las cambio ¿cuál es el rival más débil de todos? híjole yo creo que Puebla yo le puedo decir algo dirigí muchos años León León es una cancha muy muy difícil y en Liguilla paraguas no estoy sacando el paraguas no estoy sacando el paraguas para nada va a llover pero León Charlie guarda esto para el lunes por favor para que el maestro nos diga yo se los advertí y luego va a decir también mi corazón el clan Puma y los que están fuera de la Liguilla pueden opinar tranquilamente qué bárbaro qué bárbaro yo jugué 30 Liguilla y no puedo opinar y se quieren burlar de mí León es una plaza en Liguilla pero muy muy difícil hay que estar atentos americanistas por favor también Alfonso Lastras durísima sí también durísima y también el maestro lo dirigió son aficiones muy pasionales muy duras y quieren que su equipo jueguen en ofensiva muy bien paraguas gracias maestro 1, 2, 3 y 4 con brillas pasa 1, 2, 3 y 4 yo creo que sí pasa 1, 2, 3 y 4 también y yo no creo que le cueste trabajo a la América para nada sí que le meta balón así que de una vez lo digo y ya lo veremos la siguiente semana que León y que 8 cuartos el momento terminado si eres amante del fútbol porque podrás comprar tus boletos para ver en Dallas, Texas a dos gigantes del fútbol mundial el Barcelona se enfrenta a las poderosas águilas de la América este 21 de diciembre no te lo puedes perder compra tus boletos escaneando el código QR así que ya lo saben se viene un tremendo partidazo y aquí estaremos también comentando yo estoy revisando y la mención esto no dice poderosas se la cobran por favor esto no dice poderosas pero son poderosas no pasa nada cuando dicen América dice al lado poderosas sin que diga a ningún lado todos lo sabemos esto la paga Ingrid pero bueno vamos a ver que ha pasado en las redes sociales y es que hoy también hay final de la liga MXP y por supuesto está la América ahí no dices nada 3-0 a eso voy a eso voy a eso voy a pesar de que de que Liliana Mercado hoy tiene está jugando con Tigres y sabe que tienen amplia ventaja en casa para la vuelta ella dice que todavía no han ganado nada así que todavía falta este partido vamos a escuchar lo que dijo después de ganar 3-0 a la América la verdad que muy orgullosa por el esfuerzo del equipo la verdad que se vino a parar con muchísima personalidad dijimos que íbamos a ir con todo y la verdad que cada una dio lo mejor y ahora cerrar con todo en casa porque no hemos ganado nada aún todavía no han ganado nada y eso es muy cierto todavía hay 90 minutos ahí en el volcán así que vamos a ver el partido más adelante a ver quién a ver si le meten al menos un gol van a dejar las amazonas yo creo que sí las amazonas cero goles hoy y tres metas no 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 yo creo que América Femenil no le hace ningún gol una pregunta las amazonas alguna vez alguna vez desde que es liga MX Femenil han perdido por tres goles en su casa una vez con Chivas nunca una vez con Chivas con Chivas por diferencia de tres goles cinco a dos cinco a dos lo trae el maestro aquí la verdad tengo que ver el fútbol como estoy en vamos a América tengo que ver el fútbol pero en global en global en global en el universitario nunca le han metido en el universitario las amazonas han perdido por tres algún partido nunca gracias listo ni se presenten pero bueno el día que se marque una historia ahí en el volcán vamos a ver el partido por eso nos espera una gran final de vuelta de la Liga MX Femenil y ahora quiero que veamos la nueva playera de la América que salió el día de hoy ¿qué es esto? ¿Vamos a América o qué? ¿Vamos a América o qué productor? ¿Con Águila o qué? ¿Qué es esto? Lila, Moradito y demás esto es para el 2024 y la dieron a conocer el día de hoy y bueno a mí me parece una gran playera aquí están los antiamericanos por eso no nos llegó el rundown porque se lo mandaron a los conductores de Vamos a América ahora se entiende todo lo de las redes sociales salió hoy en las redes sociales y dio mucho de qué hablar teníamos que presentarlo ¿Cuándo viene Dani? mañana viene Dani te aseguro que vamos a hablar de algún examericanista ahora a ver porque estás viendo el rondón a ver vamos con Jorgen Damm con Jorgen Damm ¿qué es esto? que ahora juega con San Luis y por supuesto festejó en los vestidores como Cristiano y sabemos que lo hace muy bien en su see you vamos a verlo le faltan 30 kilos es la primera vez que lo hace ¿no? oigan pero le faltan 30 kilos oigan que el Tuca se le prohibió que le cobraba 50 mil pesos qué payaso bueno ¿estás de acuerdo cuántas veces lo cobró? lo que sea así como que hizo muchísimos goles por San Pablo por eso no lo hizo claro porque salía bloqueado ¿usted como técnico lo hubiera limitado a un futbolista si quiere festejar como Cristiano? eso falla a gritar los goles a gritar los goles a ver no lo multas pero si le dices oye consiguete uno ¿no? hoy en día están criticando a Garnacho por el jugador del macho después del gol que metió ¿es en serio que vas a decirle a Jorgen Damm algo de Garnacho? no, no, no pero yo mismo gracias a Jorgen Damm por tu sección de Vamos América gracias pausa volvemos en otras noticias ya vieron a la iguana viajera la iguana de Aeroméxico que viene a recordarnos lo extraordinario que es volar esto que hoy damos por sentado antes era imposible y hoy podemos hacerlo sabiendo que estamos en las mejores manos esto es volar redescubre la emoción de viajar Aeroméxico estar cerca llegar lejos restan 90 minutos para conocer a las campeonas de la apertura 2023 en la liga MX femenil Tigres y América disputan por tercera vez una final el saldo es de un título por bando en la apertura 2018 las azul cremas las azul cremas levantaron la copa después de un partido que se fue hasta los penales y en la apertura 2022 fue el turno de las universitarias ganando por goleada en marcador global para jugar este tipo de finales pues se necesita también saber aguantar en esos momentos pero mientras que haya 90 minutos el América va a pelear a muerte en el duelo de ida las amazonas se impusieron 3-0 con tantos de Stephanie Mayor la campeona de goleo Mari Carmen Reyes y Belén Cruz las águilas no bajan los brazos y venderán cara a la derrota sufrida y buscarán darle la vuelta en la sultana del norte tienes que ver los números tienes que ver las ocasiones tienes que ver los córner los córner ahí hemos estado más igualados eso sí es verdad pero solamente hay que ver los números los números no te dicen la expectativa de gol no te dicen que es un 0-3 pero lo repito si es que esto no va ni de sistema ni de esquema ni de sensaciones va de meter gol y al final hay un resultado que sabíamos que la final dependía de nosotras sigue dependiendo de nosotras las de Cuapa fueron la mejor ofensiva del certamen con 65 goles y no cederán su corona tan fácil por su parte las felinas fueron la mejor defensiva con apenas 11 tantos recibidos y sueñan con el sexto título bueno creo que nos equivocaríamos si pensamos que ya está hecho evidentemente no está nada hecho tenemos que salir con la misma mentalidad que hemos salido hoy teniendo muy claro el plan de partido teniendo muy claro también las fortalezas de América y bueno pues salir ahí al 200% y yo creo que ahí nos va a ayudar mucho nuestra afición que siempre ha respondido muy bien que el otro día prácticamente llenó el volcán que creo si no me equivoco que el lunes va a ser otro lleno entonces bueno pues ahí tenemos que apoyarnos de ellos para intentar cerrarlo allí no evidentemente que no siempre hay cosas que mejorar siempre hay muchas cosas que poder trabajar y para nada es algo que creemos que ya está el punto más alto conseguido que va tenemos que ser muy humildes en eso seguir trabajando podrá el América remontar y conseguir el bicampeonato o Tigres aumentará sus coronas a seis es la final de vuelta de la liga MX femenil Tigres contra América fuerte abrazo amigos de Superestadio que gusto saludarlos con la información de las Águilas de la América después de dos eternas semanas donde estuvo incluida una fecha FIFA y que por fin por primera fecha FIFA en todo lo que va del semestre nadie ha salido lesionado para el conjunto campeonato americanista que evidentemente reconoce que ya se terminó el pensar que no pierden desde la fecha 1 que fueron la mejor ofensiva y la mejor defensiva del campeonato solamente se concentran en cambiar la historia reciente en partidos de matar o morir porque evidentemente conocen lo que ha sucedido saben que el torneo regular se ha terminado y por eso en estas dos semanas se dedicaron a recuperar al equipo hubo concentración en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol amistoso con la selección mexicana sub-23 y también goleada el pasado fin de semana ante el conjunto de Salamanca 6 a 2 donde lo más rescatable es que Diego Valdés ha sumado minutos por segundo encuentro de preparación consecutivo la situación de cara al miércoles que es el encuentro de ida ante el conjunto de la fiera es tienen decidido que Diego Valdés tendrá minutos lo único que esperarán es en el resto de la semana saber si lo ponen de titular o como suplente por lo que yo he logrado saber esperan llevarlo de a poco me parece que seguramente lo veremos para el segundo tiempo contra el conjunto de León que por cierto de todos los clasificados en esta liguilla de la apertura 2023 es el único que le hizo gol al América en torneo regular así que tendremos buen partido de fútbol en América han vuelto a los entrenamientos este lunes mañana habrá zona mixta con dos futbolistas para también empezar a conocer algo de las impresiones que tienen dentro del equipo que dirige André Yardine así las cosas fuerte abrazo para todos este 29 de noviembre la vuelta desde el estadio de León y la perdón la vuelta el 2 de diciembre del estadio Azteca y la ida en el estadio de León ahí está la invitación para la serie entre América y León los cuartos de final amigos de Superestadio gusto saludarlos actualidad de los Pumas semana de cuartos de final dos partidos de los tres en este mes que disputará Pumas frente a las chivas rayadas del Guadalajara bueno platicamos en exclusiva con Juan Ignacio Dinero el goleador número 10 en la historia de los Pumas recientemente adquirido ese puesto y tocamos un tema interesante la presión que puede tener el equipo por la ventaja deportiva el empate le da el pase al conjunto azul y oro así que si les parece escuchemos lo que dijo Juan Ignacio Dinero creo que es un equipo muy maduro el que tenemos y sabe ser inteligente y no temeroso te vuelvo a repetir una cosa es ser inteligente y saber y otra cosa es meterse atrás o esperar que Julio sea la figura de los dos partidos tenemos que jugar las cartas a nuestro favor pero sin olvidarnos lo que hicimos durante el torneo que fue ser sólidos y tratar de atacar con mucha gente y hacer goles bien están las palabras del goleador una de las dudas será José Luis Caicedo que no ha podido jugar desde el partido frente a las Águilas de la América cerca de dos meses ya de baja por un tema muscular en el muslo izquierdo así que veremos es la única baja que tiene el Turco Mohamed en estos días de entrenamiento ya están los días así que partido de ida este miércoles en el estadio del rebaño sagrado y la vuelta próximo domingo olímpico universitario a las 6 de la tarde tiempo del centro de la República Mexicana así que esta es la información con el Club Universidad Nacional yo regreso con ustedes al estudio saludos gracias a Rodrigo Celorio ahí está la serie entre Chivas y Pumas el jueves y el domingo el jueves en el pero a ver aquí si pone aquí ponen al revés los escudos aquí ponen al revés los escudos pues para ayudarte para ayudarte de nada bueno vámonos con Multisports ¿no? ¿te parece si presentamos al señor Ernesto de Valdez que esta semana anda un tantito nervioso qué bonito se ve Russell Wilson un tantito nervioso que chulada que chulada ¿cómo andas coach? Marquinhos ¿nervioso esta semana o qué? ¿eh? ¿nervioso en la semana? un poco un poco que por cierto ya cambiaron de horario los partidos porque el miércoles juega Carlitos Alcaraz acá la final de expansión el azulgrana el jueves la ida correcto y el domingo allá en Cancún Alonso maestro caro qué gusto saludarlos pero bueno vamos a platicar de la semana 12 en la NFL y vamos a arrancar con Pittsburgh que enfrentó a Cincinnati ahí está Jake Browning que es ahora el coreback de los bengalíes la lesión de Joe Burrow y el nuevo coordinador ofensivo de Pittsburgh corrieron a Matt Canada y pues parece que funcionó porque Pittsburgh tuvo 400 yardas totales aquí el pase era de Browning que conectaba con su ala cerrada Drew Sample y tomaba la ventaja a Cincinnati después Najee Harris por la vía terrestre iba a empatar el partido había un pañuelo parecía que era contra la ofensiva fue contra la defensiva y fue touchdown así que Pittsburgh entonces se ponía al frente Browning y el que le pegaba de esta forma era TJ Watt que ya rebasó a su hermano como el segundo de más capturas en los primeros 100 partidos en la NFL y después el intento de patada corta por parte de Cincinnati recuperado por Pittsburgh que ganó 16-10 y se coloca en buena posición con 7 victorias y ahora vamos con los titanes enfrentando a las panteras de Carolina Frank Reich que por cierto hoy ya fue destituido como head coach de Carolina y todo arrancaba con esta anotación por parte del rey Derrick Henry que tenía la primera del encuentro y después otra vez Derrick Henry se iba a escapar para su segundo touchdown del partido no anotaba desde la semana número 6 y está de regreso entonces el rey Derrick Henry que desperdicio tener a Henry ahí de acuerdo no ha sido lo que se esperaba con el novato Will Davis acá anotaba a Choba Hovert y parecía que las panteras podían regresar Hovert que ha tenido una mucho mejor campaña que Miles Sanders que llegó como uno de los grandes refuerzos al final 17-10 victoria para los titanes este duelo en el este de la conferencia americana con los tejanos enfrentando a los jaguares de Jacksonville si Stroud que está llamado a ser el novato del año en la NFL se escapaba hacia la personal y anotaba y después este festejo dándole un golpe ahí a su línea ofensiva la verdad no lo entendí y después Trevor Lawrence conectaba con Calvin Ridley y Jacksonville retomaba la ventaja venía la patada de esta forma por parte de Amendola y así a centímetros se quedaron de empatada el encuentro Amendola que llegó en sustitución de Kaimi Fairbank que está lesionado así que los jaguares se llevan una muy importante victoria 24-21 ante los tejanos de Houston y vamos ahora a Arizona con los cardenales Tyler Murray en su segundo partido después de su regreso enfrentando a los Rams y aquí Matthew Stafford conectaba con su ala cerrada Kikvi para el primer touchdown del partido también hubo regreso de Kyron Williams el corredor de los Rams y de esta forma se escapaba vaya forma de regresar tuvo dos anotaciones aquí está la segunda y bueno entonces los Rams de Los Ángeles le pasaron por encima a los cardenales 37-14 y bueno ahí están los broncos ahí están los broncos Alonso que empezaban de esta forma con Samayi Perrine peleando para ingresar a las diagonales y pegaban primero y después Russell Wilson que anda en plan grande con la personal este pase que era muy bueno para su receptor Troutman y después capturaban de esta forma a PJ Walker después de la lesión de Dorian Thompson Robinson y con esto los broncos tienen cinco victorias de forma consecutiva el equipo más enrachado de la NFL este fue un juegazo que tuvimos acá en 2DN con los Bills enfrentando a las Islas de Filadelfia Jalen Hurts que se escapaba lanzaba este pase y entre dos era Olamide Sacrius el que lograba la recepción y después ya en tiempo extra Jalen Hurts se escapaba y de esta forma a Filadelfia le ganó 37-34 a los Bills por ahora Filadelfia es el mejor equipo de la liga y bueno mis Raiders no pudieron contra los Chiefs ahí veíamos a Isaiah Pacheco con la anotación después Rashid Rice que se escapaba Nate Hobbs no podía hacer la tacleada y de esta forma se iba hasta las diagonales al final 31-17 a favor de Kansas City que se mantiene como líderes del oeste en la conferencia americana y el domingo por la noche se esperaba un partido de muchos puntos con los cargadores de Los Ángeles enfrentando a Baltimore y comenzaba de esta forma con Lamar Jackson conectando con Safe Flowers el novato que tuvo dos anotaciones en el encuentro después la respuesta por parte de Justin Herbert para su ala cerrada Gerald Everett y el juego estaba 13-10 y ya la última jugada del partido fue esta Safe Flowers escapaba 45 yardas 19-20 a 10 ganó Baltimore y el lunes por la noche es este un buen duelo en la conferencia norte perdón en la división norte de la conferencia americana los Osos enfrentando a los vikingos parece que Minnesota es el gran favorito el partidazo de la próxima semana Philadelphia también allá las águilas en Philadelphia también la temporada regular van muy bien y en los playoffs también allá perdieron el Super Bowl perdieron el Super Bowl mejor que le mueva los Cowboys que llevan años y levantaban trofeo gracias muchísimas gracias gran sección gran gran sección gracias gracias pausa volvemos también allá las águilas estamos de regreso en Super Estadio con los resultados de la encuesta y un 56% dijo que América contra León será el partido más emocionante de los cuartos de finales no dejó su celular del maestro ni un segundo gracias que es un Molina gracias después de esta sección de Vamos América ya nos vamos ¿a quién estaba escuchando anoche? ¿a quién estaba escuchando anoche? una cantante ah ok que vale ya nos vamos gracias gracias malísimo aquí la número uno la número dos nos despedimos la número uno la uno la dos ha 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 ha